Hola, ¿cómo están? Soy Coman, presentando un nuevo video de Creepro, que no es para hablar de YouTube. Y hoy quería traer sobre la partida inmortal, en este caso de una jugada del año 1852. Y con piezas blancas tenemos a Adolf Andersen, probablemente uno de los jugadores más bonitos para ver. Es un jugador de la época romántica, con un estilo muy agresivo, y con ataques de cierta manera heroicos, con ataques muy románticos que son bastante espectaculares. Y con piezas negras tenemos a Jan Dupresne, un jugador bastante conocido de la zona de Francia. Y los dos jugadores son, de hecho, jugadores considerados de primer nivel. Esta partida es, además, junto con la inmortal, es la partida tal vez más conocida de Andersen. Y, de hecho, por eso recibe el nombre de Siempre Vivo. Y, bueno, empecemos. Las blancas empiezan el juego en el 4, el 5, y se plantea la apertura italiana con caballo F3, caballo C6. Y al fail C4, todo esto ya lo hemos visto. Y, de cierta manera, bueno, la apertura italiana, una apertura bastante romántica. Le sienta muy bien a una partida de los años 1850. De cierta manera, demuestra la filosofía de la partida. Las blancas no les va a importar tanto los aspectos posicionales de la partida. Van a tratar de buscar un ataque de momento. Y, de cierta manera, también arriesgan su iniciativa. Porque, no olvidemos que hoy en día la apertura italiana está considerada, de cierta manera, un tanto pasiva, ya que las negras pueden igualar bastante rápido. Sobre todo porque a las blancas hoy en día no les gusta entrar en las variantes más complejas. Pero este no era el caso de Andersen hace 150 años, cuando realmente la teoría no estaba completa de llena. Las negras juegan al fail C5, entrando en la variante clásica. Y Andersen juega B4, el famoso Gambito Evans. Que, bueno, ya hemos visto. Las blancas van a sacrificar el peón de B con la idea de controlar bastante el centro. Las negras juegan al fail por B4. Y C3, con la idea de primero ganar un tiempo sobre al fail. Y además se está poniendo presión sobre... Después de A5 se está poniendo presión sobre el castillero E5. Tenemos el peón de C, el peón de D va a avanzar y tenemos un caballo. Y sobre todo la dama. Hay más. La dama, todos apuntándose al castillo D4. Que es de hecho la jugada que realiza Andersen. D4. D4 lo que hace es, primero, romper el centro. Libera al fail de casillas negras, que puede salir tanto para la diagonal negra como para esta diagonal. Como de hecho lo hacen casi todas las líneas del Gambito Evans. Y sobre todo le habilita al caballo, en tal vez las líneas más agresivas, un salto a D2. Con la idea de más adelante, si se rompe esa estructura de peones, venir a E4. Con la idea de seguir poniéndole más atacantes a la posición negra. Obviamente esta es una apertura con lo que se busca es un juego que dure 20, 30 jugadas. Ya que lo que se busca de momento es un ataque y no un juego posicional. Sigue por D4. Las blancas se enrocan. Obviamente no podían capturar el peón porque la acción que ejercía era el alfil sobre el rey que se encontraba en E1. Y las negras se ponen un poco creativas y juegan D3. La línea más habitual es D por C3 y Dama B3. Donde las blancas van a montar una batería sobre el rey negro. Y la actividad de las piezas va a compensar de sobremanera los peones de menos que tienen. Pero D3 es una idea bastante interesante por parte de las negras. La idea básica es que las negras van a tratar de devolver los peones que ganaron con la idea de alcanzar a las blancas en el desarrollo. Tenemos un caballo, un alfil y un enroque contra solo un caballo y un alfil de las negras. Además con D3 si por ejemplo se juega, digamos, Dama por D3. Entonces con caballo de G a E7 las negras no tienen bastantes dificultades. Van a enrocar. Se puede jugar D6 con la idea de abrir este alfil. Y la posición es bastante normal. No veo que las negras tengan demasiados problemas. Por lo tanto, Andersen juega Dama B3 con la idea de poner a la Dama en la clásica diagonal. Va en el lugar clásico que ocupa en el Gambito Evans. Formando esta batería sobre el punto F7. Y no le importa de momento el peón que se encuentra en D3. Dama F6 por parte de Dufresne. Me parece una jugada un tanto, digamos, antinatural. Porque de cierta manera se le priva al caballo del casillero F6. Que es donde normalmente quiere ir. Pero probablemente lo que haya pensado Dufresne es que el caballo iba a venir a E7. ¿Por qué decimos esto? Porque el caballo en F6 es un tanto propenso a jugadas del estilo E5. Con la idea de atacar al caballo. Y una vez que el caballo mueve, de hecho el peón en E5 pasa a ser un baluarte bastante fuerte para las blancas. Sobre todo porque en primeros jugadas del estilo D6 se vuelven un tanto... No digo malas, pero sí jugadas que habría que pensar dos veces. Porque sería E por D6. Digamos, Dama por D6, por ejemplo. Y si bien se abre la diagonal para este alfile, se abre la columna E. Donde esta torre blanca podría ser estrago. Por lo tanto, estas son las ideas por las cuales yo creo, por lo menos, que Dufresne jugó Dama F6 en vez de tal vez Dama E7. Pero lo que Dufresne tal vez no había esperado es que Andersen realice esta jugada E5. Que es un ataque bastante fuerte. Y además es una jugada bastante bien pensada. Porque por ejemplo, la jugada tal vez más natural en este momento que parece alfil G5, ganando un tiempo sobre la Dama, realmente lleva la igualdad. Las blancas, bueno, las negras pueden jugar Dama G6. Y si alfil por D3, con la idea de ejercer una presión sobre la Dama, con futuros ataques moviendo el peón. Las negras pueden estar tranquilas y jugar caballo F6. Primero porque se desarma esta diagonal. Perdón, esta batería que tenía el alfil de Dama sobre el castillo F7. Y además porque este alfil todavía necesita primero un defensor, porque este alfil en este momento está indefenso. Y si por ejemplo torre D1, entonces caballo G4 es una buena jugada. Primero porque se pone mucha presión sobre el castellero E4, E5, perdón, de manera que el avance a E5 tal vez de momento no sea tan prodigioso. Y además, bueno, lo que tiene es que si por ejemplo E5 ahora, entonces Dama H5 y la Dama no tiene ningún tipo de problemas. Y obviamente además, si por ejemplo las blancas tratan de echar al caballo con H3, entonces caballo de G a E5 es una buena jugada. Porque ahora son las negras las que tienen poder sobre el castellero E5. Y si por ejemplo caballo por E5 y las negras no tienen ningún tipo de problemas. Los dos alfiles están amenazados y las blancas van a perder la pareja de alfiles. Así que, bueno, por estas razones las blancas no jugaron tal vez alfil G5. Sigo que es un buen sacrificio de peón. Va que de hecho no es un sacrificio, pero sí es la buena jugada que es E5. Las negras jugaron Dama G6. En este momento no vale caballo por E5 porque sigue Torre E1 poniéndole doble ataque al caballo. Que está clavado del rey. Y en caso de D6 protegiendo el caballo. Entonces sigue Dama A4. Queda un jaque tanto al rey como alfil y las negras pierden una pieza. Por lo tanto, Dama G6. Que además le pone un defensor al peón que se encuentra en D3. Pero además también lo que busca por ejemplo es jugar, no sé, tal vez D5. Y que este alfil venga a H3 para ejercer presión sobre el rey negro. Sigue Torre E1. Y caballo de G7. En este momento Anderson sigue las jugadas más habituales del gambito Evans. Vamos a ver más adelante, bueno de hecho lo vamos a ver ahora, alfil A3. Una jugada bastante típica del gambito Evans. Con la idea de poner alfil sobre esta diagonal. En la cual si bien en este momento hay un caballo bloqueando el calcichero F8. Lo que busca el alfil es de cierta manera ejercer presión sobre esta diagonal. Para que si el, por ejemplo, si las negras se enrocan ahora. Entonces digamos que el caballo de cierta manera está clavado a la torre que se encuentra detrás. Pero después del fil A3 las negras se dan cuenta que ya tienen bastantes tiempos de desarrollo de menos. Por lo tanto Juan B5. Un sacrificio de peón un tanto dudoso. Pero que tal vez haya sido correcto. Hoy en día tal vez, más se dice que tal vez la mejor jugada para las negras en este caso hubiese sido A6. Con la idea de eso, de ganar un tiempo con la jugada de B5 más adelante. Pero la idea de B5 es sacrificar un peón con la idea de abrir esta diagonal para elfil. Ahora elfil va a querer venir a B7 para ejercer toda una presión sobre esta diagonal diagonal. Y además el otrofil puede venir ahora a B6 y también ejercer presión sobre esta diagonal. De manera que realmente las negras también buscan de cierta manera el ataque. Por eso de alguna manera. Sigue Dama por B5. Torre B8 primero ganando un tiempo sobre la dama. La dama mueve. Y alfil B6. No vale ahora en Roque, en vez de alfil B6, no vale en Roque porque sigue alfil por E7, caballo por E7. Y las blancas pierden una pieza. Por lo tanto alfil B6, caballo de B a D2. Buscando ahora que se movió el peón que se encuentra en el 5 como habíamos dicho. Ahora el caballo tiene un buen salto al casillero E4. Que es de hecho lo que hace después de alfil B7. Que podemos ver que si bien las negras empiezan a ganar los tiempos de desarrollo que tienen de menos. Realmente estos dos alfiles se encuentran un tanto pasivos. Si bien apuntan contra el rey blanco no hay manera de utilizarlos de momento. Este caballo está en el medio. Realmente la acción está teniendo lugar en estos casilleros de flanco de rey. De manera que estos dos alfiles, si bien están desarrollados en buenos lugares, realmente no son útiles. No tienen utilidad alguna. Sigue caballo E4, el salto del cual habíamos hablado. Y dama F5, una jugada un tanto dudosa. Pero lo que tal vez busca Dufresne es que ahora con dama F5 se busca ganar el peón que se encuentra en E4. Ya que ahora el caballo tapa la acción que tenía la torre sobre este peón. Pero después de alfil por D3, las negras se dan cuenta de su error. Más que nada porque ahora las blancas amenazan por ejemplo jugadas del estilo... Digamos... En vez de dama H5 pongamos que las negras hayan jugado A6. Entonces, sencillamente caballo F6 gana la dama. Porque se está atacando al rey y hay un ataque al descubierto sobre la dama. Por lo tanto después de alfil por D3, las negras sacaron la dama de la gran diagonal. Y ahora la siguiente jugada de Andersen es muy polémica. Juega caballo F6. Para abrir de lleno las líneas contra el rey negro. Pero la mejor jugada en este momento, aunque parezca mentira, es caballo G3. Que de hecho esta jugada gana la dama. Porque la dama se va a quedar sin casilleros. Sigue dama H6. Alfil C1. Dama E6. Alfil C4. Todas estas jugadas son forzadas. No hay mejor jugada para las negras. Alfil C4. Dama G6. Y caballo H4. Dama G4. Y alfil por F7 gana la dama. Por lo tanto, tal vez la mejor jugada en este caso hubiese sido caballo G3 ganando la dama. Pero Andersen busca una combinación con la idea de ya ganar el juego. Y ahora es cuando empieza los fuegos artificiales de los cuales habíamos hablado. Caballo F6. Jaque. Las negras tienen que capturar porque si no pierdan la dama. G por F6. E por F6. Que de cierta manera va a recuperar la pieza porque este caballo está clavado al rey. Torre G8. Y la idea de torre G8 para las negras es empezar un contraataque. Porque ahora la torre genera presión sobre este rey. Y ahora se amenaza la dama por F3. Y las blancas no pueden capturar el caballo porque la torre está clavando al rey. Pero Andersen ve mucho más lejos de todo esto. Y sabe que... Y en este momento ya encuentra una combinación ganadora. Lo que juegas torre de A a D1. Una jugada que parece pasivo. Pero es bastante fuerte. Primero porque las negras de hecho juegan dama por F3. Ganando el caballo. Pero Andersen encuentra una combinación demoledor. Que empiezan con torre por E7 jaque. A lo que sigue caballo por E7. En este caso si por ejemplo digamos el rey C8. Perdón, pero... El rey D8. Sigue torre por E7. Que es una jugada fuerte. Si rey por D7 entonces alfil E2 gana la dama. Y si en vez de rey por D7 sigue rey C8. Entonces si torre por D8 jaque. Torre por D8 y sencillamente se gana la dama. Por lo tanto por todas estas razones las negras decidieron capturar con el caballo. Caballo por E7. Pero ahora un sacrificio bastante... Un sacrificio muy bonito. Dama por D7 jaque. Las negras tienen que capturar. Porque si sigue por ejemplo... Si rey F8 es mate. Y por lo tanto entonces yo rey por D7. A lo que sigue alfil F5 jaque. Un doble jaque. Con el alfil y con la torre. Dos piezas que están sin defender. Pero que ninguna puede ser capturada por el doble jaque. Rey E8. Alfil D7. Rey F8. Y alfil por E7 jaque mate. Una partida muy bonita de Anderson. Que de hecho era una partida que ya venía bien. Pero Anderson decide dar su toque mágico a la posición. Con el sacrificio de dama. El sacrificio de torre. Etcétera. Así que... Ah. Una última cosa. Si después de... Si en vez de rey E8. Las negras después de alfil F5 dicen jugado. Rey C6. Entonces mate con alfil D7. Jaque mate. Solo una pequeña nota para dar. Pero bueno. Espero que les haya gustado la partida. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Hasta luego.